Hola y bienvenidos a esta nueva clase en la cual vamos a crear dos cosas interesantes. La primera es crear el formulario para la creación y edición de las categorías y en segundo lugar vamos a crear la funcionalidad de Sloop con VJS. Entonces para que se entienda bien lo que vamos a hacer vamos a tomarnos un momentito para yo explicarle algo. Vamos a ir aquí a lo que es database y vamos a ir aquí a lo que es migration y vamos a elegir el antepenúltimo. Y aquí nosotros tenemos la tabla de las categorías. Aquí hay tres campos nombre, Sloop y descripción. Ya nosotros sabemos que tanto el Sloop como la descripción tienen ambos el mismo, vamos a decirlo así, la misma cantidad de caracteres. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero? Que cuando yo escriba aquí, por ejemplo, Jonathan con J mayúscula y que sin querer haya puesto, por ejemplo, Fernández con acento. Yo quiero que aquí en el Sloop, yo quiero que me aparezca de la siguiente manera. Jonathan en minúscula, como hay un espacio me va a poner un guión y me va a poner Fernández sin acento. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a lograr con lo que tiene que ver ya con VJS. Así que, de inmediato vamos a darle control Z para poner todo como estaba. Vamos a cerrar esto, que no lo vamos a usar. Aquí también vamos a poner esto de esta manera. Vamos a ir a resource. Vamos a crear un folder que le vamos a llamar tem de temporal. Aparte de eso, vamos a crear un archivo aquí, que nosotros le vamos a llamar reemplazar.html. Vamos a crear lo que es la estructura HTML y luego que ya tengamos eso, pues ya en los próximos videos lo vamos a enlazar con Laravel. Pero en este video vamos a hacer lo que dijimos, crear la estructura, crear la estructura ya de los formularios, de la creación y edición y también esta funcionalidad. Bien, aquí ese título no importa, lo podemos dejar así. Nosotros vamos ahora a la página de Bootstrap, porque nosotros estamos trabajando con Bootstrap. Así que vamos a ir a Get Bootstrap, Get Start y por aquí abajo vamos a ir a los CDN. Así que vamos a copiar esto, lo vamos a copiar antes del head. Y también vamos a ir a los JS y lo vamos a pegar aquí también. Bien, por último vamos a entrar a es.vue.org. Vamos a darle donde dice comenzar y aparte de eso vamos a darle aquí donde dice instalación. Y por ahora nosotros vamos a elegir este CDN, vamos a copiarlo y lo vamos a pegar también. Bien, vamos a guardar. Vamos a darle un clic derecho aquí, OpenContainerFolder y vamos a darle doble clic para que se nos abra ese archivo en el navegador. Bien, ya nosotros lo tenemos aquí, así que vamos a comenzar de inmediato con la creación de nuestro formulario. Bien, en nuestro caso vamos a crear un div y va a tener la clase container. Bien, hasta aquí estamos bien. Luego vamos a crear otro div, vamos a ver si... Vamos a crear otro div con la clase, perdón con el id, sería el id que se llame app. Ok, bien. Luego nosotros vamos a comenzar a crear lo que es un form, vamos a dejarlo así. Un formulario. En este formulario nosotros vamos a crear un div con una clase de bootstrap llamada form-probe. Y aquí nosotros vamos a comenzar a crear un label. Y a este label le vamos a poner nombre, que es el primer campo de la base de datos, aquí le vamos a poner nombre. Y aquí nosotros vamos a crear un input, dos puntos. Dos puntos text. Ok, también le vamos a poner el mismo nombre que le pusimos arriba y en el id, igual nombre. Esto lo vamos a copiar para hacerlo más rápido. Aquí le vamos a sustituir esto. Con alterna vamos a darle doble clic aquí y aquí también. Y le vamos a poner slow. Y también aquí en este nombre vamos a cambiarlo por slow. Bien. Vamos a deleborrar y vamos a ver cómo va. Bien, ya aquí están los campos. Vamos a ponerle aquí otro label. Bien. Y en este label le vamos a poner descripción. Aquí le vamos a poner descripción. Pero con la de mayúscula y con acento. Bien, vamos a escribir un text area. En el name le vamos a poner descripción. Y en el id también descripción. Bien, vamos entonces a agregar aquí, aquí y aquí. Perdón. Vamos a agregar aquí. Aquí y aquí. Unas clases. Y en estas clases va a ser form control. Vamos a guardar. Y vamos a probar. Bien, y aquí ya nosotros tenemos. Bien, vamos a. Vamos a. Aquí. En el text area. Vamos a bajarle un poquito. Vamos a ponerle 5. Y solamente nos quedaría poner. Lo que es un botón. Un input.submit. Aquí le vamos a poner. Guardar. Guardar. Vamos a agregarle algunas clases también. Aquí le vamos a poner. Vtn. Vtn. Primar. Y recuerden que estas clases son clases de bootstrap. Así que ustedes nada más tienen que. Ir aquí a la documentación. Buscar en component. Y luego buscar por ejemplo en form. Y ahí están. La forma de cómo. Trabajar con todos los formularios. Ya nosotros tenemos aquí. Lo que es el botón. Vamos a ponerle. Aquí. Otra clase que se va a llamar. Eh. Float. Guión. Rave. Bien. Y. Este botón. Lo vamos a poner. Fuera del div. Para que. Pueda. Hacerse un espacio. Porque aquí está. Junto del text area. Bien. Ahí ya está. Y. Vamos también. Aquí. A crear. Un espacio. Un. H1. Y. Le vamos a llamar. Crear categoría. Vamos a ver. Como se ve. Bien. Ya se está viendo. Mucho mejor. Y. Ahora. Vamos. Con la parte. Que más. Están esperando. Que es. La parte. De trabajar. Con. Vue. Así que. Bien. Vamos a irnos. Por aquí. Y. Vamos a crear aquí. Una sección. De script. Vamos a hacer todo. En esta misma página. Porque luego. Entonces. Vamos a integrar esto. Esto solamente. Lo estamos haciendo. Para. Para crear la funcionalidad. Para luego. Vamos a unirlo. Con. Con el Laravel. Ya. En los próximos videos. Así que. Lo primero. Que nosotros. Necesitamos. Es. Una variable. En este caso. Le vamos a llamar. App. Puede ser cualquiera. Y. Le vamos a decir. Que va a ser igual. A una nueva. Instancia. De. Vue. Jota. S. Y. Esa instancia. Eh. Disculpenme. Aquí. Esa instancia. Vamos a abrir. Paréntesis. Y. Luego. Vamos a abrir. Un objeto. Bien. Que le vamos a poner. Punto y coma. Lo primero. Que nosotros. Vamos a llamar. A esta propiedad. L. En esta instancia. Que es. Lo que se va a recargar. Con. Entonces. Nosotros. Queremos. Que recargue. Lo que es. Este div. Que tiene de id. App. Entonces. Si nosotros. Estamos hablando de un id. Pues tenemos que ponerle. Numeral app. Si tuviera. Aquí. En vez de id. Fuera una clase. Que dijera así. Class. Pues entonces. Aquí abajo. En vez de. Numeral. Debemos de ponerle. Un punto. Bien. Lo vamos a dejar. Todo como estaba. Y. Nosotros. Vamos a ponerle. Una. Propiedad. Llamada. Data. Que también. Va a recibir. Un objeto. Y. El primer objeto. Que nosotros. Le vamos a pasar. Una variable. Que se llama. Nombre. Le decimos. Que va a ser igual. A. Jonathan. Fernández. Por ahora. Vamos a ponerle. Con acento. Unos. 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 Vamos a ponerle. Jonathan. Hasta. Estamos bien. Entonces. Vamos. A. Poner. Dentro. De nuestra. De nuestro div. App. Aquí. aquí le vamos a darle unos cuantos espacios aquí y vamos a poner aquí nuestra variable que en este caso se llama nombre, vamos ahora a refrescar en nuestro navegador y de inmediato ya nos está diciendo Jonathan Fernández, eso significa que Bue está trabajando correctamente bien, hasta aquí estamos bien y esto es algo totalmente sencillo pero nosotros queremos que este esta variable no sea estática sino que sea dinámica porque nosotros queremos que cuando nosotros pongamos el nombre pues entonces se vaya escribiendo en el slug bien, entonces ¿cómo nosotros vamos a hacer eso? bueno pues aquí Bue tiene una opción que se llama b-model y aquí nosotros le decimos mira nosotros queremos que este campo, el campo de nombre se enlace con la variable que está dentro de data que se llama nombre entonces con solamente ponerle esto pues ya Laravel conecta nuestro campo con nuestra variable inclusive si aquí nosotros ponemos más cosas pues en automático Bue Bue lo que nosotros tenemos aquí lo envía a la variable data y en automático como nosotros aquí estamos imprimiendo lo que está en la variable data pues entonces nos reemplaza las informaciones que nosotros tenemos aquí hasta aquí está bien entonces ¿qué nosotros necesitamos? nosotros necesitamos necesitamos llamar a esta propiedad computada así que nosotros vamos a poner aquí computer y vamos aquí a crear una función computer necesita lo que es un objeto y aquí nosotros vamos a llamar a la función que nosotros vamos a crear que se llama generar es lo bien lo vamos a dejar así y aquí nosotros vamos a ponerle dos puntos vamos a escribir la palabra función y aquí en función ya ustedes saben que toda función cuando la primera función lleva paréntesis así que abrimos y cerramos llaves en este caso y entonces comenzamos con la hermosura de crear esta función llamada generar es lo lo primero que nosotros queremos es acceder con this vamos a acceder a lo que es este esta variable que se llama nombre entonces que vamos a hacer vamos a probar que cuando nosotros hagamos un cambio verdad también con esta propiedad computada pues nosotros vamos a hacer todos los ajustes de lugar y también se va a hacer el cambio aquí nosotros si no me entienden pues no se preocupen que eso nosotros lo vamos a trabajar ahora lo que vamos a hacer es que vamos a imprimir aquí esta función llamada es lo generar es lo vamos a cortar este de aquí porque esto va bien vamos a refrescar y aquí me faltó ponerle retorno cada vez que nosotros usemos una función dentro de la sección computable pues nosotros tenemos que retornarlo entonces por eso no nos devuelve nada y miren aquí si escribimos zzz pues tanto en la variable como en la propiedad computada pues ya está ya se ve reflejado lo que es el cambio entonces que es lo primero que vamos a hacer vamos a trabajar aquí porque miren si nosotros le ponemos espacio 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 pues nosotros necesitamos que en el slu en el campo slu como tal no nos permita agregar estos espacios a la izquierda pero antes de comenzar a trabajar con eso así como nosotros hicimos con build model aquí nosotros vamos a ponerlo aquí y en vez de usar nombre nosotros vamos a usar este que es generar slu así que vamos a refrescar y miren lo que le decía si aquí nosotros le damos espacio pues en automático también se agregan estos espacios entonces nosotros no queremos que se agreguen espacios anteriores ni espacios posteriores entonces como nosotros lo hacemos bueno aquí nosotros vamos a usar un método ya de ya del propio javascript que se llama trim con trim nosotros lo que hacemos es eso limpiar los espacios que hay atrás y delante entonces miren ahora si nosotros le damos espacio aquí o nosotros le damos espacio aquí pues ya en el slu no se nos está reflejando estos espacios bien que es lo que nosotros vamos a hacer ahora bueno pues nosotros vamos ahora a reemplazar los espacios en blanco por un guion entonces como nosotros lo hacemos bueno vamos a llamar a este método que se llama replace así y aquí nosotros le vamos a pasar estas barras le vamos a dejar un espacio para que ya Google sepa que es un espacio que nosotros estamos queriendo reemplazar y aquí le ponemos una coma y el carácter por el cual nosotros queremos reemplazar ese espacio en blanco que estamos dejando aquí si ahora nosotros guardamos vamos a ver que miren ahora de una vez como ya Boo me puso aquí el guion si dejamos dos espacios y ponemos algo miren como de una vez ya Boo está agregándonos por cada espacio nos está agregando un guion bien que nos faltaría que en automático todo este texto aunque nosotros pongamos esto en mayúscula y en minúscula pues aquí se ponga todo en minúscula y para eso nosotros vamos a llamar a otra función aquí que se llama to aquí lowercase como es una función pues lleva sus paréntesis si nosotros guardamos y ahora nosotros refrescamos pues vamos a ver que efectivamente nos va a decir Jonathan Fernández miren aquí aunque le ponga mayúscula y todo lo demás pues en automático ya Boo me está poniendo todo en minúscula y donde quiera que hay un espacio me está poniendo los guiones entonces hasta aquí estamos excelentes lo pudiéramos dejar hasta aquí pero para complicar un poquito el ejercicio pues nosotros lo que vamos a hacer es que ahora vamos a trabajar con estos caracteres con acento solamente con con esto lo que vamos a trabajar y vamos a reemplazar cuando nosotros escribamos acento como por ejemplo la A de Jonathan la vamos a reemplazar por la A normal entonces ¿cómo nosotros vamos a hacer esto? pues esto es bastante sencillo nosotros aquí vamos a crear una variable vamos a crear aquí una variable y le vamos a llamar char de caracteres esto va a ser igual a un objeto y aquí entonces vamos a comenzar a crear lo siguiente vamos a crear esta estructura que nosotros tenemos aquí comilla dos puntos comilla entonces esto lo vamos a hacer cuatro veces más un dos tres cuatro y cinco le vamos a dar a enter y aquí otra vez un dos tres cuatro cinco le vamos a dar a enter y vamos a poner dos más uno dos bueno dos más también cuatro ok hasta aquí estamos bien entonces permítanme cambiar otra vez a español y nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente cuando escribamos A con acento nosotros queremos que nos devuelva una A si escribimos una E con acento queremos que nos devuelvan una E y así sucesivamente con una I una O con acento nosotros queremos que nos devuelvan una O una U con acento queremos que nos devuelvan una U entonces ahora esto mismo pero con mayúsculas queremos si escriben una A queremos que nos devuelvan una A si escriben una E queremos que nos devuelvan una O si escriben una I queremos que nos devuelvan una I si escriben una O con acento una O y una U una O entonces si escriben una Ñ minúscula queremos que nos devuelvan una n si escriben una Ñ mayúscula pues queremos que nos devuelvan una n mayúscula si queremos un espacio pues nosotros queremos que lo transformen en un guión y si queremos un underscore pues queremos que también lo ponga como guión hasta aquí esta se puede decir que es la parte más difícil entonces aquí nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a crear otra variable que le vamos a llamar expresión o vamos a dejarlo así express y aquí nosotros le vamos a decir que va a ser igual a esta parte que nosotros tenemos aquí así que esto nosotros lo vamos a copiar esto nosotros vamos a comentarlo y aquí nosotros vamos a pasarlo disculpen voy a tener que volver a cambiar esto y aquí dentro de estas estas barras laterales pues nosotros vamos a poner todos los caracteres habidos de lugar que nosotros queremos tenerlo en cuenta para ser reemplazado en caso de que lo usuario le escriba así que vamos a tener que poner todo con acento es decir a e i o u pero también en mayúscula a e i o u pero también queremos la ñ mayúscula y la ñ minúscula aparte de eso tenemos el underscore y también tenemos un espacio entonces con esto ya nosotros le decimos vamos a google mira cuando escriban uno de estos caracteres que ya están definidos aquí tienen que estar definidos entonces yo quiero que me lo reemplace como tal entonces para esto aquí le vamos a poner punto y coma y aquí entonces nosotros vamos a otra vez a comenzar con esto mismo vamos a retornar lo que es el nombre y también vamos a retornar esto y vamos a llamar a este método llamado replace bien hasta aquí estamos bien entonces nosotros ahora lo que vamos a hacer es que vamos a llamar a este a esta variable llamada express de expresión bien y aquí nosotros vamos ahora a crear una función 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 vamos a crear una función vamos a a pasar a esa función lo que es un índice vamos aquí a ponerlo en inglés otra vez bien y en este y en esta función esta pequeña función que nosotros le estamos pasando el índice aquí que es una letra e o una variable e nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a retornar aquí en esta función que nosotros estamos poniendo aquí vamos a retornar esta variable y el índice que nosotros le estamos pasando es decir cuando buve encuentre esta a bueno pues esta a la va a pasar a esta función aquí y en esta función lo que va a hacer es que va a buscar en la variable que se llama char y lo va a poner aquí como esta llave si le pusieron a con acento va a buscar aquí dice ok a ¿por cuál es que lo voy a reemplazar? bueno por esta a pues entonces ya en automático ya buve sabe por qué carácter es que va a reemplazar entonces lo último que nos faltaría ya que va para completarlo es agregarle esta partecita de aquí para que lo convierta todo en minúscula así que ahora vamos a probar vamos a ver qué pasó aquí vamos a ver si fue que me equivoqué con algo y efectivamente aquí me he equivocado porque es una sola llave aquí y le puse dos si ahora nosotros refrescamos pues vamos a ver que en automático ya en el slug ya me sustituyó esta este carácter con acento si ahora ponemos e ok vamos ahora otra vez si ahora nosotros ponemos e i o u pues en automático ya buve está reemplazando esto miren aquí como dejamos unos espacios y ya buve también los está reemplazando si ponemos on the score también ya buve lo lo reemplaza por el guion y si ponemos una n vamos a poner una n aquí pues buve ya lo reemplaza con una n entonces que es lo único que nos faltaría entonces aquí sería ponerlo esto como react only vamos a ponerlo aquí react only y ya de esta manera pues nadie va a poder cambiar este campo porque se supone que este campo es en automático esto es para que cuando escriban hombres pues en automático se ponga aquí hombres con la finalidad de que cuando nosotros queramos acceder a esa categoría pues en vez de acceder de esta manera por ejemplo categoría 1 o 2 para pasarle el id nosotros vamos a pasarle lo que es el slut que va a decir así por ejemplo categoría hombres de esta manera nosotros tenemos urls más amigables y más entendibles inclusive para los navegadores como google y demás entonces de esta manera pues nosotros trabajamos ya con bube y con la creación de este formulario espero que le haya gustado así que sin más nos veremos en la próxima gracias por ver el video